esta noche con nosotros. Gracias, delegado. Buenas noches. No, Javier, al contrario. Un saludo a todo el auditorio. A ver, me llama la atención esto último que dice el delegado, decir, bueno, pues esta información es recabada por nosotros. Esta información es lo que nosotros hemos investigado, nos hemos acercado a vecinos. Y llama la atención lo que dicen también en este video, que los delegados fueron excluidos del plan de reconstrucción y de los comités de emergencia. ¿Es correcto? Es correcto. Nosotros no tenemos acceso a recursos públicos ni del Fonden, ni del Fonadén, ni de ninguno de los organismos que se han creado para recaudar recursos, como la iniciativa privada, o como organismos internacionales en materia financiera. O sea, el delegado solo tiene lo que es su presupuesto ordinario. Y con eso estamos enfrentando la emergencia. Y estos 67 bienes inmuebles que ya subí a la página, Javier, son preliminares. Nosotros logramos con la aportación de empresarios concentrar un grupo de DRO, que son los técnicos para evaluar los bienes inmuebles, y logramos 1,460 dictámenes o evaluaciones post-sísmicas. Hasta ahora llevan 1,460. 1,455 o alguna cosa. De las 1,400, 350 resultaron con daño o muy severo, o daño que requiere la intervención de especialistas como apuntalamiento, como reforzamiento de cimientos, como reforzamiento de estructuras. 350. Sí, sí, sí. Y de los 350, 67 en una lista preliminar son los susceptibles de demolición. Te hablo de los que están en Argentina, que son tres. Te hablo del más emblemático, el de Génova, 33, o el de Versalles, 37, o el de Hamburgo, o los de Puebla y San Luis, o los de Chiapas y Sonora. Es decir, traigo muy claro por qué he ido a caminar y he estado en todos los lugares que están muy lastimados y que requieren de una demolición urgente para seguridad de las personas y para seguridad de los colindantes, incluso de los edificios que no fueron dañados, pero que se están recargando los edificios afectados. Sí, no es una lista definitiva, es una lista provisional, es con lo que ustedes han trabajado. Pero a ver, noto que no ha habido entonces una comunicación directa con el gobierno de la Ciudad de México, no ha habido una colaboración. Mira, sí ha habido, debo decirlo con toda honestidad, todavía ayer tuvimos una reunión con la secretaria de gobierno y los secretarios. Ok. Ellos nos hablan incluso de 800 bienes, inmuebles afectados solo en la delegación. Yo les ofrecí que camináramos juntos para no generar ninguna incertidumbre. Es que eso es lo que está pasando, Ricardo. Lo que está pasando es cifras que escuchamos de Iztapalapa, de Tláhuac, de Xochimilco, en donde dicen, a ver, aquí tenemos 12 mil edificios dañados. y luego dices, oye, pero lo que acaba de publicar el gobierno de la ciudad no llega a esta cifra y tú dices que solo Iztapalapa. Entonces, algo está pasando en la comunicación que se está... Yo creo que ese es uno de los temas que debería generarse, una sola comunicación de todo el gobierno, federal, central y delegacional. Pero estos datos que yo estoy dando son datos precisos, incluso con mapeo y con lugares exactos de domicilios. Por eso, yo decía los 67, ellos hablan de 800 bienes inmuebles afectados. Afectados, más no para demolerse. Tú dices, hay 67 para demolerse. Proceso de demolerse. El gobierno de la ciudad, ¿cuántos dicen por demolerse en la delegación? No, no tienen. No tienen. Tienen 800 en general, pero tienen que hacer la evaluación de parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que es el único capacitado y facultado jurídicamente para determinar si un edificio debe de demolerse, apuntalarse, reforzarse o renovar las estructuras. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Sin embargo, Javier, nosotros lo hicimos con técnicos y profesionales por la emergencia, por el momento, por la angustia. No podían estar cruzados de brazos frente, a mí me llegaron a la delegación cientos de vecinos ansiosos porque evaluaran esa misma noche del 19 de septiembre su edificio. Entonces, tuvimos que emplearnos a fondo y hacer estas 1.500 evaluaciones que todavía resultan insuficientes para el grado del daño y tragedia que representó el 19 de septiembre, el día del sismo. ¿Este Atlas lo vamos a poder revisar a través de Internet? ya lo puede revisar incluso los nombres en la página de Internet, en la mía. A partir de ahora, incluso en la imagen se ven las calles, se ven las colonias precisas y con un mapeo preciso para que la gente tenga mucha claridad y no se genere ninguna psicosis o incertidumbre frente a lo que estamos viviendo. Ricardo, me da la impresión de que deja un sabor de que la Ciudad de México, por lo menos el gobierno central, está rebasado. ¿No ha podido con la ciudad? Mira, es un tema delicado. Yo desde el primer día a las primeras minutos salía a Génova, salía a todos los puntos. Ese día se derrumbaron 14 edificios. Los más emblemáticos el de Álvaro Obregón, el de Bolívar, los de Medellín, el de Puebla, los de Ámsterdam. Y te digo una cosa con toda seriedad, creo que el gobierno federal está actuando también en otros estados, pero le falta meterse a la Ciudad de México. Creo que al gobierno central le ha faltado respaldo y solidaridad del gobierno federal. Lo voy a decir por qué y no lo hago sin ánimo de confrontar, sino simplemente en todas partes ha habido el Fonden de manera rápida. En la Ciudad de México todavía no se aplica a tres semanas. Hay dos fondos, Fonden y Fonadén. Entre los dos son cerca de 9.500 millones de pesos. Con ese recurso deberíamos iniciar el proceso de demolición y de reconstrucción inmediata para un poco generar primero reactivación económica, normalidad. Nunca vamos a tener la normalidad que estábamos acostumbrados a tener antes del sismo, pero sí tenemos que acostumbrarnos ya al nuevo proceso de actualizarnos frente a la tragedia y de considerar la ciudad como una ciudad resiliente, atendiendo los criterios de la ONU en el caso de desastres. Lo tienes muy claro el tema de cada calle en la delegación Cuauhtémoc. Revisaremos porque se acaba de dar a conocer esto, pero se ha hablado en otras delegaciones, particularmente tomo el ejemplo de la información que ha salido aquí en el financiero en la Benito Juárez de lo que se ha llamado la mafia inmobiliaria. Empresas irresponsables, empresas fraudulentas que construyeron sin los permisos con un permiso nada más firmado. Apócrifo o falso. ¿Qué se tiene en la delegación Cuauhtémoc de este tema? Qué bueno que me preguntes. Dentro de la investigación de los 350 bienes inmuebles y de los 70 o 67 que están para susceptibles de demolición, tengo la historia de cada uno de ellos. Ok. En donde tengo desde la fecha de la construcción, el dueño del predio, el tipo de niveles, el tipo de uso de suelo. Tengo toda la información y también la puedes consultar en la página nuestra. Yo en la página puedo darle clic y me dice la fecha de construcción, el dueño, el predio, la empresa, todo. De los edificios que te digo están susceptibles de demoler. De estos 350. Son en una primera etapa 170, 180 y las otras ya las estamos en la indagatoria. Pero te voy a decir una cosa, de toda la información que tenemos, la mayoría, el 99% son edificios que datan desde 1923 hasta antes del 2001. Uno solo tengo de construcción del 2001 que es relativamente reciente. Sí, 15 años. De hace 15, 16 años. Ese estaba ubicado en Ámsterdam, en la calle de Ámsterdam. El edificio de Álvaro Obregón donde fue la mayor cantidad de pérdidas humanas y también del mayor número de rescatados vivos, 286, ese fue construido uno en 1965 y hay otros datos de 1957, el de Álvaro Obregón. y la mayoría de ellos, los que se desplomaron y los que están en riesgo de ser demolidos son anteriores a 1985. Quiere decir, pues, que eran edificios con una vida ya de más de 50 años en su mayoría. Tengo los datos. Solo hay uno. Uno. ¿Qué es de 2001? Que está en Ámsterdam, que es el más reciente en el caso de la delegación Cuauhtémoc. Sí, sí. No me meto a otras delegaciones porque no es mi facultad. ¿No se identifica mafia inmobiliaria dentro de la delegación? Debe de haberla. Tampoco voy a meter la mano por eso. Debe de haberla, Javier, pero en lo que está de la desgracia y de la tragedia no se presenta en este momento edificio reciente. Pero debe de haber también este tipo de triquiñuelas y de redes de corrupción. Yo tengo dos años gobernando, no podría hablar sobre los años anteriores al gobierno que yo presido, pero es un problema que tenemos que resolver con legislación y endurecer la norma oficial mexicana de construcción sismo resistente a partir de ahora. Se dio un apoyo a los damnificados por parte del gobierno de la ciudad, 3 mil pesos. Escuchábamos también que la delegación Talpan dará 22 mil pesos de apoyo para renta. ¿Hay algún plan por parte de la delegación? Nosotros estamos atendiendo todo de manera integral y estamos de la mano con el gobierno central. Porque esto hace una investigación, por cierto, te la voy a enviar, de todos los fondos que hay para la reconstrucción y que están dispersos. Deberíamos unificarlos incluyendo las aportaciones de las delegaciones para que resulte más atractivo y más eficaz el trabajo de reconstrucción. Si nosotros dispersamos los pocos recursos de que tenemos, no va a ser posible atender con seriedad y con responsabilidad el problema de los damnificados. Sí estamos haciendo planes concretos, ayudando, atendiendo, pero queremos caminar de la mano con los fondos que hay de Fonden, de Fonadén para que pueda resultar. Hasta que salga y se terminen. Son 9 mil millones. Más lo que aportemos cada delegación se hace un fondo más lo de la iniciativa privada. El gran problema es cuándo. Es que ya están a disposición, Javier. A mí me urge, estoy planteando 18 de inmediato bienes inmuebles a demoler de los 67. Es decir, para mañana. ¿Mañana? Para mañana. Ya tengo los permisos, tengo todo para demolerlos. Mañana se van a demoler en la delegación 18 inmuebles. Ya tiene que demolerse, pero ya tenemos todo para demolerlos. Máñez empiezan, creo, con el Ipuerto de Nuevo León. Ya empezaron ahora a demoler... Sí, demolieron tres. Están en proceso. Génova, Versalles y Hamburgo. Y luego seguimos los demás. O sea, no nos detenemos, pero al mismo tiempo puede estar demoliendo 18 en la delegación. 18 ya están listos para demolerlos. de los 67. Bueno, es parte, por supuesto, de... La verdad es que el tema de los apoyos, el tema de la mafia inmobiliaria. La verdad es que también, también se hizo, Ricardo, un plan de reconstrucción por parte del gobierno de la Ciudad de México. Se presentó hace un par de días. ¿Qué decir de ese plan de la reconstrucción? Mira, el plan de reconstrucción está en la Asamblea. ¿Se tomaron en cuenta? No, los delegados no estamos en ningún comité. ¿Por qué? No lo sé, quizá la tradición, pero a mí me hubiera gustado que formáramos parte del Comité de Emergencia de Reconstrucción. No somos parte. En este momento se está discutiendo en la Asamblea Legislativa el plan propuesto por el jefe de gobierno de reconstrucción. Ahí hay cosas interesantes. Hay un plazo de cinco años para la reconstrucción total y hay etapas interesantes que hay que analizar. Ojalá y lo aprueben con rapidez porque estamos en emergencia. ¿Te pareció bueno entonces el plan de reconstrucción? Me parece en términos generales que tiene que haber nuevas aportaciones, por ejemplo, los derechos adquiridos, la propia interlocución y corresponsabilidad de los jefes delegacionales en tareas de rescate. Toda esta parte se puede mejorar y enriquecer, pero el propósito es bueno. Una ley que te permita ver hacia dónde va a ir la reconstrucción y el uso de inmediato, Javier, de los recursos disponibles para atender los damnificados y atender la crisis post-sísmica, traumática que estamos viviendo en la ciudad. ¿Siguen en pie las aspiraciones políticas de Ricardo Monreal rumbo a 2018? Esa es una buena pregunta. Yo he dicho y te lo sostengo que en este momento es irrelevante para mí. mi relación política mi relación política del pasado quedó sepultado en los escombros del terremoto. No estoy pensando en eso, Javier, de verdad te lo digo. No estoy pensando en eso, lo digo con toda honestidad. Tengo que salir de la crisis que vivo en mi delegación. Será, Ricardo, son tiempos, lo entiendo, por supuesto, y a ver, esta pregunta por supuesto que se hace en todos los ámbitos, lo hacemos en Radiopasillo, lo hacemos en la pregunta de los domingos con la familia. Oye, ¿qué va a pasar con las intenciones políticas de esta ciudad? Vemos sinceramente a un jefe de gobierno al cual la última vez que hablé con él me dijo yo no puedo pensar en otra cosa hasta que encarrille la ciudad. Habrá que definir encarrilar. ¿Qué significa encarrilar una ciudad? ¿Qué significa también? Tiene razón Javier, en tu análisis. Yo lo único que te digo es que dos, tres semanas tengo que dedicarme a revisar bien. No somos parte de los comités de reconstrucción, estamos intentando ser gestores de buena fe frente a ellos con información seria y corresponsabilizándonos, pero te ofrezco que en dos, tres semanas ya. Yo tenía mis planes antes del sismo. Supongo que todos. Todos. Nos afectó social, académica, políticamente, y nos afectó a todos. Por eso, yo insisto, mi posición política, mi relación política quedó entre el sismo, entre los escombros. Tengo que revivirla, tengo que rescatarla. ¿Tienes algún indicador cuando pase esto es tiempo de pensar políticamente? Tengo un indicador. Siempre como ser humano, como un hombre público, siempre tengo claridad en las etapas de mi vida y estas no van a pasar de tres, cuatro semanas. Pero fíjate, en este momento estaba viendo la televisión antes de que tú llegaras al programa, en los últimos dos programas, fue el tema político fundamentalmente con la renuncia de Margarita. Es decir, todo está concentrado en el tema político y es inevitable. Lo que tú dices que es la plática de pasillo, de café, de comida, con la familia, con las reuniones sociales, es cierto. Y yo estoy revisando bien mi posición política, si debo o no participar. Por vez primera en mi vida tengo no claridad en lo que debo de hacer porque estaba convencido de ser jefe de gobierno, candidato a jefe de gobierno. Sí me estrujó el terremoto, sí me tocó el terremoto, sí me generó una sacudida y estoy con mucha seriedad. Lo enfrenté con aplomo, lo enfrenté con mucha seriedad. Conozco cada uno de los lugares que resultaron afectados y sé lo que se debe de hacer. en este tipo de crisis y estoy seguro que en los cinco años el que venga sí se logra ser el gobernador de reconstrucción no sólo material sino de reconstrucción social de la Ciudad de México. Será una tarea ardua, pesada, difícil, se complicó más la tarea de gobernar. La labor y la reacción de Claudia Sheinbaum en la de San Antón ¿qué te ha parecido? Respetable, no me meto con ella. Es una científica respetable, no me meto. Trato de no meterme, ya bastantes problemas tengo en mi delegación para irme a meter a Tlalpan. Aquí estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible, enfrentándome y saliendo todos los días a los lugares del desastre. Rápidamente, antes de que te vayas, sin duda otra de las notas importantes del día. En la Ciudad de México fue asesinado Francisco Javier Hernández Gómez alias Pancho Callagua, fundador de la Unión Tepito. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un centro comercial en la delegación Gustavo Amadero en la Ciudad de México todavía herido. Pancho Callagua condujo unos metros hasta que perdió el conocimiento y su coche se estrelló contra una camioneta. Te lo pregunto, por supuesto, porque tiene que ver con tu demarcación. ¿Qué decir? ¿Cuál es la respuesta por parte del delegado? Yo he sostenido que hay crimen organizado en la ciudad, no como en otros estados del país, pero que se iniciaron a instalar hace varios años en la ciudad. Este es un ejemplo claro, la forma de ejecución, la forma de cómo se llevaron a cabo las cosas, porque esta persona estaba detenida y procesada en el 2016, fue liberada en el 2017, encabezaba un grupo, no quiero hablar a paso después de la muerte de él, pero lo que me preocupa y lo que hay que prevenir y prever a través de los órganos de inteligencia y de policía es que no se nos vaya a violentar la ciudad por una disputa por la plaza o por el derecho de piso, por el cobro ilegal de extorsiones o por el narcomenudeo. Hay que tener mucho cuidado, es más delicado de lo que muchos se pueden suponer, no es una simple ejecución. ¿Ya hablaste con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Manzana? Sí, hablé hoy en la tarde, siempre tengo una relación muy cordial, muy de respeto con él y obviamente es uno de los temas que me preocupa porque afecta a la ciudad. ¿Solicitaste más seguridad, más policías? Claro, tenemos que actuar, hay planes que por la secrecía no puedes divulgar por razones obvias, pero obviamente se establecen escudos de seguridad en los lugares donde puede haber más violencia por la presencia de estos lugares y donde ellos tenían injerencia muy clara y que tengo mapeo. Tengo un libro que se llama precisamente, ¿te acuerdas tú? Sí, 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 lo viniste a presentar aquí. Ah, aquí lo presenté. El tema de la seguridad, sí, sí, sí. Y es un libro muy claro que ahí te relato cómo están actuando, dónde están actuando y cómo era previsible este tipo de acciones en el corto plazo. Bueno, pues ahí está la voz de Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc. Te agradecemos de verdad venir esta noche después de esta semana. Sabemos que has estado recorriendo ahí en las calles. Gracias por estar esta noche con nosotros, Ricardo. No, Javier, un saludo a todo el auditorio esta noche. Bueno, pues ahí está y por supuesto le damos seguimiento. Nosotros vamos a ir a una pausa.